¿Qué es Santa Mónica? ¿Qué pretende alojar todo tipo de lenguajes artísticos, desde la arquitectura, la música, las artes visuales, por supuesto, la literatura, el diseño, etcétera? Entonces, es un centro que intentamos que sea con una máxima apertura hacia los diferentes lenguajes artísticos. No distinguimos entre ni alta cultura, baja cultura, o hemos apostado por uno de ellos, sino que nos interesa que a lo largo del año pasen diferentes disciplinas por aquí, en formato exposición, en formato de actividad. Entonces, Santa Mónica creo que tiene un lugar dentro del contexto de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, como un espacio híbrido donde suceden cosas de diferentes disciplinas, atendiendo siempre a los ámbitos de la cultura digital, por ejemplo, el tema de la cultura entendida con un riesgo importante, con un ámbito de investigación por parte del creador, que a mí me gusta especialmente poner de relieve. Entonces, a Santa Mónica creo que su función principal es atender a la creatividad, al talento allí donde se dé, y en el lenguaje que se dé. Entonces, lo que aquí pretendemos es que sea un espacio donde podemos mostrar productos culturales, en formato exposición, workshops, seminarios, etcétera, de estos artistas, y al mismo tiempo también generarlos. Somos un centro que nos gusta no solo mostrar estos productos, estas exposiciones, como un espacio finalista, sino que nos interesa Santa Mónica como un espacio que también produce obras. Somos un centro de los más antiguos a nivel de España, desde el 89 estamos generando exposiciones, cuando el panorama en España realmente era bastante desértico, a Santa Mónica ya era un centro donde se producía arte, y ha tenido una trayectoria realmente significativa, el otro día también nos estábamos hablando, conversando con varias personas, de que ha sido pionero en muchas experiencias a nivel de mostrar arte contemporáneo, siempre vinculado al arte contemporáneo. Y en las últimas décadas estamos dedicados a las artes, y ahora en este último periodo, concretamente a la creatividad. Entonces, creo que es un tipo de espacio cuyos objetivos son vincularnos muy bien con todos los agentes creadores, los investigadores de las diferentes disciplinas. Tiene un ámbito que es, evidentemente, primero barrio. Creo que Santa Mónica necesita aún fomentar más su implicación en el barrio, que es el barrio de Raval, que es un barrio especialmente interesante por la cantidad de nacionalidades que conviven aquí. Una de cada dos personas que viven en el barrio es extranjera, por ejemplo. Entonces, tiene una casuística especial, que creo que eso es un potencial, es un gran valor. También está la ciudad de Barcelona, que es una ciudad especialmente relacionada con la creatividad, con la curiosidad intelectual, con el diseño, es conocida como una marca internacional, entonces nos interesa actuar también en este sentido. El territorio catalán, el ámbito de Cataluña, nosotros, es un centro que depende de la Generalitat de Cataluña, entonces también pretendo crear algunas sinergias con otros centros de otras ciudades, no solamente de Barcelona. Y finalmente también está el ámbito estatal e internacional, pero creo que hay que fomentar estos círculos concéntricos y regarlos bien, cuidarlos bien, para hacer del centro un centro realmente vivo, que explore su riqueza de talentos creativos propia y que luego pueda, pues eso, difundirlas a nivel internacional, como también a veces alojar producciones internacionales en el centro. En el caso de Santa Mónica, por ejemplo, somos 15 personas en plantilla, lo que sí tenemos es la capacidad también de contratar servicios externos, y un poco en la organización está el equipo de dirección, con un director, un subdirector, y luego cuatro ámbitos, cuatro áreas. La primera es la de producción de exposiciones, donde se realiza todo el trayecto desde aquel inicio del proyecto del artista, del curador que viene a verte, hasta la realización concreta en formato de exposición. Está el departamento de actividades, también, que se encarga un poquitín de todo lo que, más allá de exposiciones, aquí casi cada día pasan cosas. Hay seminarios, hay conciertos, hay todo tipo de actividades que intentamos organizar desde martes a domingo. Entonces, el área de actividades también está siempre efervescente, ¿no? Y muchas veces son actividades vinculadas a las exposiciones, al programa expositivo que tenemos anual, ¿no? También está el área de comunicación y difusión, y tenemos una community manager para solamente tema de web y redes sociales. Y finalmente está el departamento de administración, que se encarga también de convenios, de facturación y tal, ¿no? Un concepto realmente que puede ser polémico, controvertido, ¿no? Y a veces incluso algo un poco de broma, ¿no? De sobre qué exactamente creatividad. A veces también calidad, ¿no? Son otros conceptos interesantes, ¿no? En fin, son conceptos que quizás la gente que nos dedicamos a este sector, pues más o menos tenemos unos ciertos parámetros, ¿no? Pero que a veces para otras gentes no vinculadas al sector de la creación es más complicado, ¿no? De atenderlo, ¿no? De entenderlo. En fin, como subtítulo de Al Santa Mónica tenemos Centres de la Creatividad. Aquí la abordamos desde una manera simplemente a partir de la calidad de la producción artística, ¿no? La calidad es algo que nos interesa cuando un curador, cuando un artista, cuando una entidad nos ofrece la posibilidad de enseñar, ¿no? Algo, pues entendemos que el primer criterio tiene que ser algo de calidad. Algo con creatividad entendida también con unas dosis de novedad, ¿no? En cuanto a conceptualmente o lingüísticamente o el formato en el cual se presenta. Entonces, un poco la creatividad puede ir ligada a varias cosas. Puede ser por la novedad que implica la obra, puede ser por el formato como abordamos, ¿no? Una obra que ya se ha podido ver o la recuperamos porque entendemos que tiene suficiente calidad para hacerlo. Entonces, el formato es innovador y eso nos interesa. Pensamos que aquí, aparte de las obras en sí, están los diseños de las exposiciones, que también es un tema que nos preocupa especialmente. Entonces, buscar buenos diseñadores, buenos equipos, buenos estudios, que también tienen una capacidad para estudiar muy bien el formato expositivo. Y todo para ponerlo en máximo valor para que el público lo pueda disfrutar más, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es ese, ¿no? El objetivo es que finalmente el ciudadano pueda disfrutar con unas máximas condiciones, con unas óptimas condiciones de contemplación o de interactuación, si es el caso, de las obras de arte. Hay otro ámbito de la creatividad que también interesa, que es la, o que iría ligada un poco con la expresividad del ciudadano de a pie, ¿no? Con la capacidad que toda persona tiene de ser creativo, la capacidad que toda persona tiene de expresar, ¿no? A través de diferentes lenguajes que más o menos él quiera, ¿no? Entonces, no hay que confundirlas. O sea, la creatividad, digamos, en formato más profesional y de un nivel óptimo, que es el que tratamos, y luego está la otra creatividad que es, de por sí, natural en el ser humano. Todos las personas tenemos talentos, todos, no hay nadie que no tenga talento, ¿no? Y unos para unas cosas, para otras. Entonces, ahí es donde entraría nuestro programa de mediación, ¿no? O de educación, donde intentamos que el ciudadano también pueda beneficiarse de esta creatividad de las obras de arte y pueda interactuar con ellas y, al mismo tiempo, estas obras sean un trampolín o sirvan para que cada uno crea en sus propios talentos, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Precisamente, hoy en día, hay muchos creadores que trascienden las disciplinas, los lenguajes, ¿no? Entonces, a veces hay todo un tipo de producciones culturales que no tienen cabida estrictamente en, por ejemplo, un espacio dedicado a danza contemporánea o a arte contemporáneo, ¿no? O a música contemporánea, ¿no? Entonces, creemos que, y eso cada vez lo estoy reflexionando más, es esta necesidad de otros centros, ¿no? Más polivalentes, más versátiles, más ágiles, ¿no? Donde creadores puedan acercarse con proyectos mucho más transversales, híbridos, y puedan tener un poco su lugar, ¿no? Porque muchos creadores hoy en día trabajan por investigaciones, por proyectos, que un poco están al margen del lenguaje que finalmente tendrán, o el formato final que tendrán. Los artistas antes estaban mucho más especializados en los lenguajes y había unos cauces para, digamos, mostrar estas obras, ¿no? Yo creo que hoy en día, precisamente, algo que caracteriza el contexto es que cada vez más se dan artistas que trabajan diferentes lenguajes artísticos y, pues eso, luego a veces se encuentran que no puedes mostrar una cosa que es híbrida entre escultura y danza, porque el de escultura hay danza, por tanto, no... Y el de danza, pues no suele alojar aspectos con una pieza que pesa dos toneladas o que no tiene una forma de instalación, ¿no? Incluso el espacio no está adaptado para ello. Yo creo que Santa Mónica ahí sí que juega un papel significativo. Entonces, nos gustan, especialmente, estos proyectos donde hay sinergias de lenguajes, donde hay... Porque, claro, a veces híbrido no quiere decir confuso. La gente dice, ah, es que es híbrido, ahí se mezcla. A veces esta mezcla es para dar algo nuevo, precisamente, algo que no se podría dar de otra manera, ¿no? Entonces, es ahí donde también intentamos aplicar esto de la creatividad, ¿no? De estos otros productos que surgen de la mezcla, de lo híbrido, de la interconexión, del encuentro fortuito, ¿no? Quizás. Entonces, ahí es donde Santa Mónica, por ejemplo, intentamos jugar un papel cada vez más importante. Bueno, aquí normalmente lo que hacemos es, aparte de la exposición y el formato, es luego hacer catálogos. No hacemos de todas las exposiciones, algunas el catálogo es necesario, porque yo sí también creo aún en los catálogos en papel, ¿no? Que a veces son un punto de encuentro, de investigación y de obra artística importante para, pues, un determinado sector. Por ejemplo, ahora haremos una exposición a finales de año relacionada con el teatro de los objetos, con las marionetas, etcétera, ¿no? Entonces, donde ocuparemos toda Santa Mónica. Entonces, creo que es importante un catálogo muy bien hecho, porque para el sector profesional que abordaremos, pues, será una referencia, ¿no? Histórica, porque no hay catálogos de este tema, ¿no? Entonces, había una necesidad, entonces la hemos cubierto, ¿no? Entonces, lo que normalmente también, aparte del catálogo, hacemos es generar una serie de, digamos, folletos para que la gente que venga a ver la exposición se lo pueda llevar, ya sabes que les gusta llevarse algo, poder ojear, tal, y tener recuerdos, si es que les ha gustado, ¿no? Y tenerlo en su casa. Entonces, en estos folletos, también intentamos que haya algún texto crítico y un poco una selección de imágenes de la exposición y un poco la ficha técnica de cada una de las exposiciones. Estos folletos los hacemos en catalán, en papel, y luego lo tenemos en castellano y en inglés en la web, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos en esos tres idiomas, ¿no? Catalán, castellano e inglés, ¿no? También a veces creemos que el formato de postal sigue siendo un formato que a la gente le gusta, ¿no? También llevarse una postal, incluso a veces como esta, se puede enviar, ¿no? Ya está homologada, digamos, por correos para que se pueda fácilmente enviar. Los pósters también generamos, en función de la exposición, intentamos realizar pósters. Y también banderolas. En la ciudad hacemos diferentes campañas de banderolas, porque también una cosa que parecía que iba a desaparecer, pero que sigue, ¿no? Entonces, también en función del presupuesto, del tipo de exposición, hacemos un mayor gasto o no en tema de difusión, ¿no? Entonces, eso también, cada exposición es algo único, ¿no? Hay dos iguales. Entonces, cada una de ellas en función de problemáticas diversas, si ocupa mucho espacio o no, si hemos dedicado muchos recursos para producirla, si está coproducida o no, si va a itinerar o no, ¿no? Entonces, en función de cada exposición, nosotros intentamos hacer un tipo de difusión, un tipo de, ¿no? Y luego, evidentemente, está nuestro web, que ahora vamos a tener un nuevo web, página, para, pues, atender un poquitín a todo lo que estamos organizando, porque el que tenemos está obsoleto. Y, claro, web también te da muchas posibilidades de alojar archivos sonoros, visuales, y la página web también mucho más interactiva de lo que teníamos hasta ahora. Y, por supuesto, están los Pinterest, los clickers, los Facebook, etc., ¿no? O los tweets. Todo eso intentamos, también tenemos una persona especializada en eso, entonces intentamos también por ahí difundir y llegar a públicos diversos. porque también lo que te das cuenta es que hoy en día trabajar para un público sin ponerle demasiados adjetivos no existe, o sea, este público atendido como una masa, como un, ¿no? No es lo que hay que hacer. Entonces entendemos que cada exposición habla de unos temas, de unas cosas muy específicas, entonces intentamos buscar el público objetivo, a priori, que pueda estar más o menos interesado en ello. Entonces también hay que hacer campañas publicitarias o hay que hacer determinados, digamos, procesos para intentar conectar esta exposición o esta actividad con público concreto, ¿no? Santa Mónica, por tradición, ha tenido vínculos con otros centros de arte a nivel local e internacional, pero creo que ahí hay un campo aún por explorar. O sea, podemos mejorar sustancialmente todo tipo de coproducciones, por ejemplo, que siempre es lo que cuesta más, ¿no? Es aquello de que a veces los directores, a veces por plurito profesional, por ego, ¿no? Lo que le gusta es hacer una programación tuya y tú de alguna manera hacer un relato, un discurso intelectual a partir de la construcción de las exposiciones o los temas que has seleccionado, ¿no? Pero yo creo que más allá de este pequeño ego, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Hacia el ciudadano en relación a ser eficiente. Entonces, una exposición montada aquí, ¿por qué no tiene que ir más allá? ¿No? ¿Por qué no tenemos que hacer un esfuerzo de previo a la exposición? Eso a veces es incluso con años de antelación, que puedes ir teniendo estos contactos y puedes ir a tener un proyecto muy incipiente. Entonces, lo compartes con algunos centros. Entonces, cuando es verdaderamente una coproducción, ¿no? Con uno o dos o tres centros y si ya es de ámbito internacional, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ahí, para un artista también, es lo mejor que le puede pasar. Que la exposición no se quede solamente en Barcelona, sino que itinere, ¿no? Que lo vean otros públicos, otros contextos absolutamente que nada tienen que ver con lo que él vive el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que ese esfuerzo, que muchas veces se dice, pero no se hace, de manera así activa, ¿no? Es lo que yo también tengo esta misión, ¿no? Y espero que con el tiempo cada vez se note más, ¿no? Esta convicción de que es significativo compartir, coproducir, itinerar, que es lo mejor para el propio centro y para los artistas y para el curador. Evidentemente, un curador, lo que más le excita es saber que su exposición se va a ver en otros estados, en otros países, en otros contextos, ¿no? Entonces, creo que este aspecto es fundamental. En el ámbito también de vínculos están, aparte de los centros, estarían las universidades también. Las universidades son espacios que en los últimos tiempos más o menos se han adaptado, pero que aún siguen bastante metidos en sus propias burbujas, ¿no? Son espacios que son muy poco permeables al final, ¿no? A veces por cuestiones económicas o simplemente por mentalidades, ¿no? Entonces, esta conexión con los otros agentes culturales creo que se puede mejorar. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios de colaboración con diferentes universidades de aquí de Barcelona o en el territorio, ¿no?, de Cataluña. Entonces, también es un ámbito que tiene que ser normal. La universidad no tiene, digamos, la exclusiva de la formación, ¿no? Tiene la exclusiva de la formación reglada, pero, y en sociedades como las nuestras actualmente, cada vez uno tiene la carrera, pero necesita una formación constante, ¿no? Entonces, ahí es donde también, de manera no arreglada, pero igualmente de calidad, centros como Santa Mónica pueden intervenir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos jornadas filosóficas, tenemos encuentros arquitectónicos, tenemos gente que pasa aquí de mucho talento y nos gusta que den conferencias, que hagan encuentros con los diferentes sectores, ¿no? Que expliquen también a público no especializado lo que tengan que explicar. Entonces, también es una manera de formación esta, ¿no? Y sobre todo en sociedades del siglo XXI cada vez será más importante este papel. Un centro de arte tiene que poder plantear cuestiones, problemáticas políticas, identitarias, ¿no?, sociales, etc. Nuestro centro siempre ha estado muy ligado a estos aspectos, ¿no? La Charcha de la Biblioteca de Cataluña, que también es de la Generalitat, también ya hemos tenido varias reuniones, hemos comentado posibilidades de colaboración y, de hecho, la difusión, ellos nos ayudan muchísimo. En relación a comisarios, artistas, pues ya sabes, aquí es un centro que habitualmente pasan todo tipo de roles vinculados al sector cultural y tenemos unas relaciones muy habituales. Creo que el centro de arte, y nuestro centro lo pretende así, tiene que ser un agente activo, ¿no?, un agente activo en la sociedad. Tiene que fomentar debate, fomentar reflexión, ¿no? Tiene que, a través de sus diferentes formatos que vamos dando, pues crear toda una serie de inquietudes en el ciudadano inteligente, en el ciudadano cultivado, en el ciudadano de a pie también, ¿no? Aquello de que ya basta la publicidad o diferentes medios, que lo que intentan es la anestesia, o los partidos políticos intentan el borreguismo, ¿no? Que la gente sea absolutamente, en fin, unos niveles de mediocridad increíbles y que luego siempre sean unas personas dóciles, ¿no? Yo creo que un centro como Santa Mónica está justo para lo contrario, ¿no? Para intentar, pues, que tú tengas mecanismos para huir de este adocenamiento, de esta cultura, a veces, de la amnesia también, ¿no? Entonces, creo que un centro como el nuestro lo que pretende es ser activo y ser, sin ser partidista o sin ser, a veces, demagógico o excesivamente propagandístico, sin caer en ciertos excesos que, a veces, los equilibrios no son fáciles, ¿no? O siempre son susceptibles luego de crítica, pero sí que hay que mojarse, ¿no? Hay que ser atrevido, arriesgado, ¿no? Entonces, yo con mi centro lo que pretendo también es esto, meterme donde no me llaman, ¿no? Y creo que es una de las funciones más importantes que un centro como el nuestro tiene que abordar. Abordar temas que no son fáciles o que son espinosos, bueno, con este artista, por ejemplo, Frédéric Pérez, el país de I, ¿no? Ya ahí es una obra que es muy actual, es una producción que hemos hecho nueva de esta postal, pero luego ves que es del 2009, o sea, no es tan del... O sea, la lectura que podemos hacer no es tan del contexto ahora sobre el soberanismo, etcétera, sobre si España nos atiende o no, o no nos entiende, sino que ya es del 2009, o sea, nosotros recuperamos esta obra y la ofrecemos como también motivo de reflexión, ¿no? El proyecto de traslocación también va por ahí, es un proyecto muy implicado con el barrio, con las asociaciones, etcétera, con artistas internacionales que han venido a trabajar en Barcelona, ¿no? Entonces, también es un tipo de proyecto con una implicación notable, ¿no? Donde hemos hecho debates ayer, hasta las 12 de la noche estábamos aquí debatiendo, ¿no? Sobre cuestiones que hicimos en Buenos Aires, un artista, ¿no? Que va a Buenos Aires a quitar los papeles en las facultades de sociología, entonces fue un intenso debate que pasó ayer mismo, ¿no? Aquí en Santa Mónica, donde 60 personas hasta las 12 de la noche reflexionan sobre una propuesta artística de luz broto, ¿no? En relación a un contexto muy diferente del de aquí. O, por ejemplo, ayer mismo también la exposición sobre Gil de Vienma, sobre el poeta Gil de Vienma, donde presentamos un formato expositivo, yo creo que arriesgado, valiente, porque es una instalación sonora, ¿no? Y estamos acostumbrados a veces a las presentaciones de literatura donde vas a leer poemas o vas a ver los fetiches del poeta, ¿no? En este caso es ir a escuchar la voz, es recuperar la oralidad como la esencia de la poesía, ¿no? Entonces, la exposición, por llamarla de alguna manera, es más una instalación sonora y lumínica también, donde hemos apostado por este formato que creemos también interesante. Claro, había gente que dice, bueno, ¿dónde está la exposición? ¿Qué es la exposición exactamente? Hay poca cosa, es demasiado minimalista. Al contrario de esto, tenemos una exposición en estos momentos de Serrat, del músico, ¿no? donde hay casi 800 objetos, donde tú entras al claustro, no ves nada prácticamente y luego van apareciendo a través de las cajas de los ejes temáticos, ¿no? Van apareciendo objetos. Bueno, es esta variedad también. Es interesante, creo, que Santa Mónica puede apostar no por relatos demasiado únicos, sino por esta variedad. Nuestro ADN es este, ¿no? Es ahí, es el no estilo, el no encasillamiento en unas coordenadas ideológicas o dignísticas, ¿no? Sino precisamente de esta variedad que para algunos puede ser un defecto, puede ser, bueno, que hay un pupurri, una cacofonía. Yo creo que es una virtud, precisamente, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? A través de nuestra acción, nuestra implicación, ¿no? Pues demostrar que un centro de arte contemporáneo tiene una utilidad, tiene una función, y es una gente más dentro de las sociedades del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!